Le agradezco enormemente este apoyo, para mí es algo muy emocionante que estén todas acá compartiendo este momento que es muy importante para mí y para todos ustedes porque esta es la Casa de los Trabajadores y de acá vamos a seguir defendiendo los puestos de trabajo y todo lo que podamos hacer por cada uno de ustedes. Quiero agradecer también la presencia de los funcionarios, el Intendente Municipal, funcionarios del Gobierno, del Coordinador Regional y quiero agradecer en especial a una persona que tuvo toda la confianza en mí en este proyecto. Él fue quien propuso este nombre para que empezara a caminar por los carriles que tenía que ir y llegara hasta donde llegó hoy. Quiero un fuerte aplauso y un agradecimiento a Miguel Aulita. Quiero agradecerles realmente la oportunidad que me dan de poder seguir adelante con mi trabajo laboral como lo venía haciendo del sindicato, ahora a una instancia mayor. Cuentan conmigo para todo lo que sea el tema laboral y gracias, mil gracias por estar todos presentes. Gracias al Intendente que le vamos a dejar de hacer unas palabras ahora y un enorme agradecimiento para todos ustedes. Gracias.